Ay, Teddy, ¿qué preocupa, Sergio? Bueno, conociéndolo sí se puede espantar, ¿ah? Vamos, señora. Vamos. Quiero que cierren los ojos y vean lo que hay dentro de ustedes. Yo no veo nada. Yo tampoco. Miren bien, siempre hay algo escondido en la oscuridad. Prendan una linterna y busquen en los rincones perdidos de su ser. Y estoy hasta que prendo el florecente, pero no veo ni naranja aguando, ¿ah? Yo también la misma va... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Veo una jato grande? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Lucho? ¿Un carro grande antiguo? ¿El viejo de doña Francesca? Es que... Es que había bien buena gente conmigo. Me trataba como... Como un nieto. A la cuenta de tres... Abran los ojos. Tranquilo, Pepe. Ya pasó. ¿Un paré una chino? Sí, 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 sí. Tranquilo, sí. Charo, Charo. No te preocupes, Charo. El Sergio domina la situación. Entonces, Chayán me miró agradecido y me dijo que gracias a mis consejos, había perdido completamente el pánico escénico. Por Dios, ¿quién creería de Chayán? Que sea inseguro, él tan guapo. Pero la belleza no tiene nada que ver con la seguridad, Teresa. No, no, no. Qué loco, ¿eh? ¿Y a qué otro artista así famoso conoces? Sí. Mickey. Mickey? Mickey Mouse. Luis Miguel. ¡Ey! ¡Wow! ¡Wow! ¡El Sol de México! ¡Claro! Así que ahora todos escuchan las historias de la torrante este. No le hagas caso. ¡A palabras necias oídos sordos! Coki, no interrumpas que está contándolo bien interesante. Sí, más bien, consigue tu una sillita y siéntate. Sí, sí. Cuéntanos. No, 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 don Gil, porque mejor en lugar de buscar una sillita, no le saco la michi a este infeliz... ¡Agracá, agarra, 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 agarra! ¡No, pero no! ¡No, no, no! ¡Vá, ve, ve! ¡Oh, mírate! ¡Vá, ve! ¡Y peleas, cobarde! ¡Demuestra de qué te has hecho! ¡Aléjate, salvaje! Rosario, no te interpongas. Yo puedo con este mononeuronal. Oye, que haya paz, que haya paz. Sí, tranquilo, pues, coquillo. ¡Vá, de compás! ¡Cobarde, te esconde detrás de una mujer! ¡No se esté escondiendo! ¡Yo no me estoy escondiendo! ¡Simplemente no me voy a rebajar a pelear contigo! ¡Cacaseno! Lo que pasa es que no te atreves, cobarde. ¿Ah, que no me atrevo? Podría destrozarte a golpes si quisiera. ¡Homúnculo! ¿Homúnculo? Pero no lo hago simplemente por respeto a Rosario, que es una dama. Y tú eres un caballero. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quieres pelearte conmigo? A ver, pues, suéltelo, suéltelo. A ver, a ver. ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Este energúmeno! Eh, Charo, comprende a dónde usted se lo faz. Claro, cualquiera reaccionaría de esa manera. ¡Abre o tumbo la puerta! ¡Atrévete! ¡Coquito, no vas a tumbar nada! Eh, Coquito, la casa se respeta. Justamente, don Gilberto, lo quiero hacer respetar la casa y que este tipo se aleje de Charo para siempre. ¿Y por qué? Si tú no tienes nada que ver conmigo ni en mi vida. ¡No te metas en mi vida, por favor! Pero, Charo, ¿no te das cuenta que lo único que quiere este tipo es aprovecharse de ti? ¡Eso es mentira! Yo tengo las mejores intenciones para con ella. Lo que yo haga con mi vida es asunto mío, así que no intervengas. ¡Ya escuchaste, Rosario! ¡No te quieren su vida! ¡Fuera! ¡Acéfalo! ¡Fuera de su vida es por tu culpa! ¡No, Coquito! Si no te quiero en mi vida es porque no tengo ningún interés en ti, porque no me gustas, no me agradas. ¿Estás segura? Yo creo que te gusto, Charo. Mira, si te arriesgas conmigo podríamos tener algo muy bonito. Eres un patán. No es lo que dicen tus ojos. ¡Ah! ¿Quieres ver qué dice mi mano? ¡Ay! ¿Ahora están claros mis sentimientos? Todavía tengo mis dudas. ¡Oye, pero ahí! Si te vuelves a meter con Sergio, te voy diciendo, te voy a denunciar. ¡Cocky! Compadre, vamos arriba. Que no te metas en más problemas. Sí, ya perdiste, Coqui. ¿Cómo? Sí, yo perdí. Pero tú también. Este es mi momento. ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Dónde está? ¡No! ¡Gárreme que lo mato! Por favor, por favor, por favor, cálmate, cálmate. Pepe y Tito ya se lo llevaron. Sí, no saben el esfuerzo que tuve que hacer para no, para controlar mi ira, estaba a punto de romperle la cara. No, no es necesario. Yo creo que a Coqui ya le quedaron las cosas bien. Sí, eso espero, porque si vuelve a intentar algo, yo no respondo. No respondo. Que gana de romperle la cara a ese cobarde. Ya no hagas así, ya lo copares. Así es, Coqui. La Charo ya te explicó cómo son las cosas. Sí, pero lo dice de la boca para afuera, de la boca para adentro, es otra historia. No, no, no. La Charo ya eligió a Sergio. Déjala que sea feliz. ¿Tú crees que ese tipo siente algo por ella? Yo creo que sí. Bueno, los dos están templados. Él solamente se quiere sacar el clavo, nada más. ¿Y tú? Yo también, pero podría enamorarme. Pero sí está enamorada del loquero. Yo le gusto. Oye, tú te tienes mucha fe, ¿no? Lo suficiente como para seguir adelante con mi plan de conquista. Oye, escúchame, ¿tú crees que de verdad la Charo va a dejar al Sergio por estar contigo? Podría ser, una vez que me pruebe. No, es Coqui, escúchame. Si quieres llevar la fiesta en paz, tendrás que aguantarte tus celos y dejar tranquilo a Sergio. Pepe, ponte mi lugar. Créeme que lo hago, pero también me pongo en el lugar de la Charo. Ella es como una hermana para la familia, compadre. Tienes que pensar en eso. Además, ya lo dijo don Gil ahí abajo. La casa se respeta, compadre. Sí, 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 es verdad. Y te pido disculpas por el incidente. Tú me das posada y yo me porto mal en tu casa. Así es, donde se come. Sí, sí, todo bien. Solo que no vuelvas a fregarla, compadre. ¿Te duele mucho? Un poco. Ese tipo es un salvaje. Me agarró desprevenido. Si hubiera estado alerta, jamás me hubiera tocado. Lo dices porque corres muy rápido. No, lo digo porque lo hubiera destrozado. ¿Han visto ese cuerpo? Por favor, parece un pejerrey. Es un alfeñique. Pues aún así se atrevió a enfrentarte. Fue muy valiente el coquito. No, no, no. Eso no es valentía. Eso es cobardía. ¿De quién? Del homúnculo ese. Me agarró desprevenido. Además, se sabe perfectamente que yo sería incapaz de hacer algo que pudiera ofender a Rosario. Sergio es un caballero. Manteniendo la calma, protejo mejor a mi doncella. A mí me pareció que te protegías tú. A mí también. Papá, don Gilberto, ¿ustedes están incentivando la violencia? Solo estoy dando mi opinión, hijita. Es la impresión que nos dio, pues, Charito. La violencia no se combate con la violencia. Así es. Sergio hubiera podido enfrentar a Coqui y vencerlo fácilmente. Hubiera podido matarlo a golpes. Si no lo hace es porque sabe que eso no soluciona nada. Exactamente. Dando mi opinión, ¿no? Y no es por ofenderte, pero ante todos quedaste como... un cobarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!